Ya confirmaron eso Las mujeres llegan, se comen a uno y después no lo llaman más Mujer borracha, quiere sexo Nosotros también nos sentimos utilizados Llegas, me quieres, me amas, me besas Te vas y me creas, monstruo en la cabeza Mil veces te vas y mil veces regresas Ya salte de esa Haces todo lo que haces porque sabes que te quiero Aunque te vaya lejos, sabes que yo te espero Te tomas dos, tres y cada vez que quieres cuero Yo soy tu comedero Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiere estar comprometiendo Cinco mil kilómetros va recorriendo yo ¿Quién le da el mantenimiento? Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiere estar comprometiendo Cinco mil kilómetros va recorriendo yo ¿Quién le da el mantenimiento? A veces quisiera tenerte completa Y aunque pedale no se mueve la bicicleta Estoy suave, un culo y dos tetas También suavizar una vegueta Corriendo la pareta me dice Chacho y Cardi Que yo soy un muñeco en el castillo de la Barbie Un bateador emergente en el swing El que usan de comodín Yo soy solo ese, el que cuando ella quiere amor El filtro, la buía y el aceite pa'l motor Y quiere un chocador que le apriete el sensor Que le hagan el amor y ahí soy el mejor Y siempre la afirmamos Nos comemos la vida pero no nos amamos Siempre la afirmamos De vez en cuando la mentira de un falsote Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiere estar comprometiendo Cinco mil kilómetros va recorriendo Yo, quien le da el mantenimiento Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiere estar comprometiendo Cinco mil kilómetros va recorriendo Yo, quien le da el mantenimiento Nosotros también necesitamos Que nos pregunte cómo estamos Cómo nos levantamos Quieres que te vaya, te haga desayuno Pero no, las mujeres quieren es comerse a uno Y yo le decía a Kirkao Que me sentía utilizado Y él me decía a las mujeres Solamente quieren satisfacerse sus placeres Cada vez que ellas se toman un par Y el hito pasito red bullió el par Automáticamente se empiezan a estimular Se ponen loca Ahí es donde quieren chocar Porque ya confirmaron eso Mujer borracha quiere sexo Ya confirmaron eso Que mujer borracha quiere sexo Por eso le contesto y le digo ok Y cada vez que puedo le descargo la clock Si me llama cuando está borracha en shock Quiere decir que siempre hice el walk Llegas, me quieres, me amas, me besas Te vas y me creas, mostro en la cabeza Mil veces te vas y mil veces regresas Ya salte de esa Haces todo lo que haces Porque sabes que te quiero Aunque te vaya lejos Sabes que yo te espero Te tomas dos, tres Y cada vez que quieres cuero Yo soy tu comedero Tu comedero Yo soy tu comedero Comedero Le repetimos eso Mujer borracha quiere sexo Y pa' hacerte sincero Me gusta hacer tu comedero Tú sabes que un buen partido No se define en el 90 Debo hasta el 120 Y cuando era así Hasta la fatídica tanda El tiembla, tiembla Frío como Pirlo Que suda la camiseta, loco Díselo, loco Que lo que dice el cefalea Bien fiel para mí Yo aquí el código La máxima bandera Hasta el turno Es lo que dice el J Oye, mira Aguani, Cardi Niño, Dinamarca Yo Benixin, Máxima Piezas Panamá, Música y la Chanti Aguana, yo Dímelo, Valentín Pimentel Facilio Yo Calito del 10 Yo Chonca Nere Anta mi chichis De la niña de la máxima La del 11 ideal Ey Kirkao Notamos y que bonito Bonito como Maluma Ni tenemos tanta plata como él Pero tenemos más de cuatro baby Que nos llaman cuando están borrachas Oíste Que nos llaman cuando están borrachas